¡Ojo gol! ¡Gol de Bayer Leverkusen! Ha marcado Andrich la jugada por banda derecha, otra vez en la porfía, otra vez blando Mario Hermoso. Se la lleva Jeremy Frimpón y el pase de la muerte para un hombre que estaba completamente solo. Y Robert Andrich la manda a la cueva, marcó el Bayer Leverkusen, marcó Robert Andrich. Ahí estaba la jugada, Bayer Leverkusen 1, Atlético de Madrid 0. ¡Gol del Bayer Leverkusen! ¡Gol! ¡Gol del Bayer Leverkusen! ¡Gol de Musea Diaby! ¡En una contra monumental! ¡Otra vez mal parado el Atlético de Madrid a la contra! Ver para creer que dos minutos, cuando había hecho un partido más que aceptable, cuando podía ir ganando. ¡A la contra! ¡Balón al espacio! ¡Hay un agujero negro en la banda izquierda! ¡Sale mal Hermoso! ¡Carrasco ni estaba ni se le esperaba! ¡El balón de nuevo de Frimpón al espacio! ¡Al segundo palo! ¡Llega con todo Musa Diaby! ¡Y al final solo! ¡Bata Gervic! ¡Se cae con todo el Atlético de Madrid! Leverkusen 2, Atlético de Madrid 0. ¡La sentencia!